¡Smiley! Me voy a callar, Smiley No, no, ya... Me voy a callar porque... Yo ahí lo he hecho ¿Por qué no hay bardia? ¿En serio? ¿Quién es ese? Ah, lo mejor eres tú No, eres tú también, tío Claro... No, a mi me da que eres tú, eh Y tú... A mi me sabes tú Claro, qué bueno, tío ¿Eh? ¿Qué hace aquí? Bueno, ya anda Vale, tú... Sé poco cantoso, eh Yo no sé qué coño hago yendo por aquí ¡Ah, claro! Sí, por eso Son casas muy... muy chudas Vale, el fusil este es la apoya A punta manera, te acaban de matar, ¿verdad? Ah, no te jodes, lleva la pistolita más sencilla esta Vale, pues me he cargado Gracias por la ayuda, señor ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh! Vale, genial Vale, genial Me voy a ir campeando Buah, te quedas hecho, te digo que me encanta este arma Venga, chaval No sé, me he puesto a hacer el loco por ahí Cubano, loco Mira, sí, titisila En la ventana Ya, campeando Hola Hola, soy sete tesela y soy un camper Hola Spanish, soy mafia Vale Convenido a disparos everywhere Nos veo una mierda Titán Titán, listo en setenta segundos Hola, estamos todos aquí Somos cubano loco y cifítesela Estoy dando más vueltas que un tonto, eh Perdón, se lo ha cargado Hemos empezado bien Vale, bien No hay que confiar, no bajes la guardia Ahora, venga, genial Me acaban de matar y mi titán, el pobre, ahí, maldito Venga, chaval Hola, mi titán está en la parra Hola Hola, mi titán Hola, titán Hola, mi titán Hola, mi titán Transfiriendo control al piloso No tienes ni idea ¿Dónde está tu titán, chaval? No tienes ni idea ¿Dónde está tu titán, chaval? Atención, recuperación recomendada Esto ha tenido que no ver Peligro Esta es el mensaje 2 contra 1 Me voy con el turbo Me voy con el turbo Me ha pisado Me había pisado uno antes Leftaro me ha pisado Aquí la gente no tiene cuidado por la línea ni por nada Vale, otro menos Hola 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 Núcleo de daño se activado Ahora cuenta con potencia de daño tremendo Estas más descalto a este tío Sí, pero me da igual Me ha dado a matar, me ha dado a matar 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 Vale, sí, eh Fue muy bien Un titán menos en la vida No agustazo No agustazo No agustazo A la toma vientos Intenta poner la invisibilidad Justo cuando salga afuera Y no sé como yo que la mal gasto Es que soy invisible Te he visto, te he visto, te he visto A la, te vi Sí, sí, vamos a meternos a este A la, pues también A ti también Que de los míos Me ha pillado antes que tío Volveré Eh, buf Uf, ¿dónde? Pues solo aquí al lado Eh, buf, que de peña Que no, que no va a estar igualado Que vamos a ganar Pues ahí está, ¿dónde está? No lo veo No lo veo No, estamos Ah, vale, que ser eso Vale, genial Ahora me lo carga al final Qué bien No necesito los disparos Dios, qué acción, esto es frenético Vale, por ahí hay uno Por ahí hay uno Me sale en el mapa Me sale en el mapa Vale, genial Ya me ha visto ¿Dónde estoy? ¿Sabe que le sigo? Vale, ¿dónde está? Sí, ahí hay uno Uf, muy bien Ah, te pillé Venga, chaval Mi titán en 30 segundos Ahí va, tío Uf, me ha visto, me ha visto Ahí le dejo Si va a ver a tu titana Deja a morir, tío Estoy reído, estoy perdido Estoy perdido Y la gente tiene demasiado Demasiado a morir sus titanas, tío O sea, tú no tienes Yo no No, no Nada Otro que me he cargado Venga, vamos Vale, genial Cambiando de tercio Mierda, al final me ha matado Tu es para irse a un gran fía Atención, titan en 30 segundos Estoy muy expuesto Buah A ti te he visto ¿A mí? No, 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 tío Buah, este arma es la gloria, tío Este arma es la gloria Buah, chaval Este con la escopeta disparándome Y yo Blancando lumbitas Muy bien Vamos a pisar, tíos Ah, que hemos ganado ¿Vito? Van listos, van listos Yo me los voy a cargar todos Estoy aquí No, 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 no No, no No, no 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 está el punto de extracción Hay que ir para allá Venga, chaval Y me han matado por detrás ¿Cómo se puede ser tan triste? Vale, pero man Muy mal Los de IMC intentan escapar en un transporte Te he marcado el punto de extracción Acaba con ellos antes de que escape Oh, vale, listos Aún no me lo he cargado ya Buah, genial Ahí voy como un ser humano Así voy listo ¿Se van? Sí, lo han conseguido Cantó un euro Pero lo han conseguido Tu auto utilidad está dando vueltas para ir a caer Está de vacaciones, tío Le he dado vacaciones ya Vaya mierda de partido Claro, como el señor 7ts La va a hacer buenas partidas Luego la subirá Y todo el mundo dirá ¿Juegas con un nob? ¿Juegas con un nob? Mira que sí, Cromant No lloré No lloré